La mirada vacía, otra noche terminó Soportando insultos solo por bailar Mientras tanto un niño llora Porque quiere a su mamá No corre con suerte, hoy no la verá Y así pasan todos los días Conjuntándose al llegar Le preocupa todavía el que dirá Dicen que es mala mujer Porque suele trasnochar Una madre nunca es mala por luchar Baila un pez Que ni el cielo ni la luna te juzgarán Si la pena en tu alma no te deja respirar Y es alguien que te espera a llegar Dicen que estás muy cansada Pero no puedes parar Medio día otra vez a trabajar Ya no viste a tu hijo Ya mañana Dios dirá Otra vez escucha un llanto en soledad Baila mujer Baila mujer Que ni el cielo ni la luna te juzgarán Si la pena en tu alma no te juzgarán Si la pena en tu alma no te deja respirar Que es alguien que te espera a llegar Que es alguien que te espera a llegar Si la pena en tu alma no te deja respirar Si la pena en tu alma no te deja respirar Si la pena en tu alma no te deja respirar